¡Hola, Luigi! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Sonic! ¿Cómo están hoy? Estamos bien. ¿Miguel? Estamos bien, Miguel. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Estamos bien! Ahora sí. Me tomo el alcohol. ¡Adiós! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Sonic? ¡No lo sé! ¡Hoy no van a hacer nada! ¡No hay fiesta! ¡No hay computadora! ¡Nada! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡No hay computadora! ¡No hay computadora! ¡Y que no hay nada, Sonic! ¡No hay computadora! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Eckman! ¿Qué has hecho? No pasa nada chicos No tienen nada Para jugar Adios Anda Chicos Se fue Son el clásico A ver Vamos a ver las noticias Aquí vamos Uno Dos Tres Hola Soy Torcaya Estamos aquí Estamos aquí Estamos un episodio De la serie Sonic va a ir Con Eggman Estamos aquí Adios chicos Los vemos Pronto Oye Edman Tú que haces Yo estoy pagando en la computadora Sante Vete de aquí Lo siento No 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 Gracias Sony Tú eres buen niño Tú eres buen niño Vamos Vamos a ir A la computadora Sí Sí Como te adora Ya voy Bueno ¿Les ha gustado? Adiosito Adios Adios Adiós 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 Adiós